Inician investigaciones tras la captura de Erasmo Camargo, alias Feo, presunto responsable del homicidio del exdiputado Diogenes Yoyi Vergara. Domingo Urriola de KW Continente nos tiene los detalles vía telefónica. Domingo, bienvenido, cuéntanos más sobre esta captura. Buenas tardes. Así es, tras un operativo de inteligencia del Ministerio Público con la Policía Nacional, dieron con la captura de Erasmo Camargo, alias Feo, quien las autoridades tenían orden de aprehensión por la supuesta vinculación al asesinato del exdiputado Diogenes Vergara. Tengo que señalar que esta persona se encontraba en el Valle de San Isidro cuando funcionarios de la sección de homicidios y femicidios de la Fiscalía Metropolitana y el Bloque de Búsqueda conocen su posición y es inmediatamente cuando actúan y dan con la detención de este individuo. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que brindara el jefe de la zona policial de San Miguelito, el comisionado Efraín Castillo, sobre esta captura que se da en San Isidro. Dándole continuidad a la operatividad dentro de la usada zona de policía San Miguelito, la subtil de esta zona policial, en conjunto con la autoridad competente, realizaron un allanamiento en la tarde de hoy, dando con la captura de un sujeto que mantenía orden de captura por parte de la Fiscalía de Homicidios y el mismo relacionado con un hecho de sangre perpetrado en días anteriores en el sector de Cabra de Pacora. De esta manera estamos dando al cumplimiento a nuestro lema de proteger y servir. Destacar que el homicidio del exdiputado Diógenes Vergara fue el pasado 9 de febrero en el área de Pacora, esto en el área este de la ciudad de Panamá, cuando se encontraba junto a su hijo en un centro de reparación de llantas, cuando un sujeto se acercó y descargó varias municiones contra el exdiputado, dejándolo sin vida en el lugar de los hechos. Este es la información que se está desarrollando. Para KW Continente y Next Noticias, Domingo Urriola.